Gato Pedro, ¿qué haces? Aventurero, Gato Pedro Es que en esa cestita están todos sus juguetes Y bueno, estoy viendo el gato con botas, ¿vale? ¿Qué te ha pasado, Gato Pedro? ¿Qué te ha pasado? Cada vez que tengo que cargar el ratón me cago en Apple y en todos sus ancestros Porque es que esto no tiene puto sentido Es que ¿a quién se le ocurre esto? Tienes que cargar el ratón y no lo puedes usar hasta que se cargue Es que no tiene sentido, ayuda, por favor Es que te juro que no lo entiendo O sea, tienen que tener un equipo ahí de ingenieros de la hostia Y a ninguno se le ocurre decir Oye, igual podemos poner el cargador aquí en el lado, ¿sabes? En lugar de impedir el uso mientras se carga, no sé ¿Qué pensáis? Problemas del primer mundo Pero lo tengo y me supone un problema Ya tenéis el vídeo del tatuaje Desliza para arriba para verlo Me he despertado He visto una story de Willyrex Que no para de pedir que le voten Y le he votado Le he votado Porque sí, porque sí Porque está nominado a los Game Awards Y antes de que gane Ninja Que no me gusta nada Pues prefiero que gane él, ¿sabes? Y sea o no el target de su contenido Sé ver el trabajo Que se mete este chico Entre pecho y espalda Así que Que estaréis ahora mismo diciendo What the fuck, me lo ¿Qué? Pero que sí, votadle, votadle Y he pensado, tío Esto es lo que nos falta en la comunidad española ¿Sabes? Apoyarnos Porque para linchar Estamos ahí, ¿eh? Pero para apoyar, no No, no Así que desde aquí Yo digo que hoy mismo A día de hoy Acabo de apoyar a Willyrex Obviamente Me gusta mucho como es Vegetta Y la manera que piensa Y mi amigo Jonan También quiero mandar mi apoyo a las hermenes Que sé que este mes Se van a meter un currazo de la hostia Con su adviento Y también a Luzu y a Fernanfloo Que se han marcado en 24 horas en Twitch Lo hizo celopar en su día También Un beso Sé que tengo esta mancha aquí Probablemente de pasta de dientes Es la sudadera que uso de pijama Pero Obviamente Como en cualquier sitio Tenemos nuestras diferencias entre youtubers Pero hay algo que compartimos Y que tenemos en común Y es que Solo nosotros sabemos Lo que conlleva nuestro trabajo Puesto que es algo Muy nuevo Este oficio Así que Un beso a todos Venga Y me estáis pidiendo que opine Sobre lo que pasó ayer en Andalucía Sobre lo que pasó ayer en Andalucía